¿Cuál es el cambio más jodido que has tenido? Que has dicho... ¡Uuuuh! Ay, que ya lo hemos hablado, el tema de los celos, ¿no? Eso me ha costado, pero como... ¡Uy, chalolona! ¿Qué tal chamba? Tenía celos de mi hermana porque si mi mamá la miraba un segundo más a mi hermana, yo... Me incendiaba. O si mis amigas venían a saludar a mi mamá con mucho cariño, yo... Ese cambio me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Eso a mí, ¿por qué no me lo contaron a tiempo? Cuando quedé embarazada de majo y subí 16 kilos, fue un gran cambio. Que además, claro, en ese momento me regodí y dije, estoy embarazada y me voy a tragar lo que se me cruce por el camino. Pero claro... Literalmente. De ver mi cuerpo, cómo iba cambiando y se iba deformando, iba siendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Yo te veía linda, de verdad. Era como, y de ahí verme desnuda, con las tetas reventadas, la panza así, el poto así, la espalda así, la cara así, todo como, Dios mío, santo, qué grande. Era Fiona, Fiona era. No. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Yanotti. Por algo pasan las cosas. ¡Bienvenidos! Así empieza una semana más en el canal más visitado de todo el país. Y hoy con ustedes, gu-chi-sie-ta. ¿Por qué ahora ya estás acostumbrada a saludar así? Con la voz engolada. En tres programas anteriores me viene diciendo, ay, cómo me encanta, ay, cómo me... Ay, que hoy día no lo hiciste. Y ahora que lo hago... ¿Estás con la ruleta millonaria? ¿Estás con la ruleta millonaria? ¡Qué feo! No, puedes decir una cosa así. No, porque... Eviten, eviten, eviten. No, tú, cualquier cosa, yo ya... ¿Cuál cosa? La ruleta. ¿Cuál cosa? La ruleta. Le echo la culpa a la ruleta. Ya, entonces yo pregunto. Es que como ahora la ruleta millonaria ya me causa cambios, entonces ya es como... Ya me agarro de cualquier cosa. Oye, más bien, este... ¿Qué es cierto? Quiero saludar a toda la gente, obviamente a toda la gran comunidad que ya está conectándose con nosotros y además también quiero saludar a toda la gente de Más Conectados de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana por canal IRTP TV Perú. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar tan chévere con los comentarios, siempre ahí al pendiente de las redes sociales. Sí, de verdad que me gusta. Muy bonito el equipo, los conductores que te acompañan, Paola súper bien, Pisu, el doctor, Natalia. Oye, puedes creer que para mí es súper emocionante poder trabajar con el doctor Tejada porque además de ser una persona sumamente inteligente, un caballero, una persona súper preparada, él ha sido ministro, ha sido congresista, ha sido referee de la FIFA, ha estado en dos mundiales. El de USA y el de Francia, ¿no? En Estados Unidos y en Francia. Entonces, definitivamente una persona con la que puedes conversar de muchísimas cosas. Y doctora además, ¿no? Y doctora además, o sea, de verdad que una experiencia súper bonita y los invito a todos si no han podido ver el programa Más Conectados en TV Perú de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana. Dos horas de pura diversión familiar. Fíjate que cuando a mí me... Ahí puedes aprender a cocinar y ya cocinar en la casa. Aprende de piso. Qué fuerte, empezamos con esta. Sí, ya pues ya es, mira, lo tienes ahí. Tú que tanto dices, quiero un curso de cocina para aprender a cocinar, ahí lo tienes y gratis encima. No, ya, 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 no. Ahorita voy a hacer un curso, ya hice, ya además hace un par de semanas, hice un curso para camarógrafo, hice un curso también para de audio, ya el tema de la cocina va a quedar en... Así como el tema del baile contigo. Lo mismo, sí. En el pasado, en el pasado. Entonces, ¿qué me van a decir? Ah, ya, y fíjate, Guchisienta, que cuando me ofrecen estar en Conecta... En Más Conectados. No, en Conecta, porque la primera temporada fue Conecta, que lo hice con Fátima Saldoní, una capa también, una experiencia muy bonita, y creo que hicimos una química súper chévere con Fátima también. Cuando me proponen este proyecto, me encantó, porque era algo completamente distinto a lo que yo siempre había hecho y me encantó. Y cuando me cuentan que el programa iba a tener algunos cambios, que iba a mutar, pues fíjate que me encantó más todavía, porque siento que es un formato que está mucho más pegado a mí, a estar más relajado, obviamente a informar, porque tenemos información con la que la gente quiere conectarse y una bonita experiencia. Pero también saludar a Nobuco, a todo el equipo de producción, a Patti, a Carmencita, a Vanesita, a todas las chicas, a Diana, a Ninoska, a Olinda, de verdad, a la gerencia, obviamente, del canal. Muchísimas gracias por la confianza y de verdad también muchísimas gracias por hacerme sentir como en casa. Es un placer llegar a tu centro de trabajo con ganas de querer llegar, con ganas de querer hacer las cosas y de encontrarte con un equipo de gente que lo único que quiere hacer es sumarle y que las cosas salgan bien. Así que gracias al equipo de TV Perú. Muchísimas gracias al equipo de producción. Muchísimas, muchísimas gracias porque me están haciendo esta experiencia inolvidable. ¡Bravo! Más bien si ustedes aprenden un poquito, ¿ya? Mierdosos de mierda. Escúchame, ¿y cómo te has adaptado a este cambio? Porque obviamente venías de hacer un programa con otro corte y ahora es bien diferente al anterior, ¿no? ¿Cómo has sentido este cambio? Pues fíjate que es muy notorio. Porque a veces nos resistimos a los cambios, ¿no? Fue un cambio muy brusco y muy notorio, ¿no? Porque Conecta, por ejemplo, era un formato un poco más formal. Claro. Era más... Más solemne. Sí, se tocaban temas un poquito más fuertes, quizás. En cambio aquí en Más Conectados hemos querido abrir un poquito el panorama y convertirlo en un programa familiar, un magazine para la familia. Es un horario de colegio, por supuesto, pero también hay colegios de turno en la tarde y hay muchos chicos en las mañanas, ¿no? Entonces también enfocarnos... Que pueden verlo porque es televisión blanca. Sí, totalmente. Es súper divertido. Divertida, informativa. Claro. Entonces, eso fue lo que me gustó. Me gustó muchísimo. Es que me gusta mucho que se diferencian de los otros magazines de la mañana, que no tocan temas del espectáculo. Ni tocaremos. Que no han caído en ese modus general, digamos, de todos los magazines, que se agarran mucho de ahí y tienen un montón de carnecita, ¿no? Y esa onda de estar comentando sobre la vida y los demás, si hizo bien, si hizo mal, que mira, que dijo, que no sé qué, que no sé cuánto, y entrar esos chimichimi. No, no. Entonces... Y eso no lo tienen ustedes y es muy bonito porque no solamente la gente se divierte, ¿no? Sino que dan un entretenimiento sano sin estar rajando y mirando la vida del otro, ¿no? Y juzgando vidas ajenas, ¿no? Felizmente que ahí sí me siento completamente alineado con el canal porque yo considero que los temas de farándula, de espectáculos, no son familiares. Son temas para adultos. Entonces nosotros queríamos hacer algo familiar y hacer espectáculos no cabía de ninguna manera. Por lo mismo que te digo que en la mañana, hoy por hoy, hay muchísimos chicos en casa porque estudian en turnos de la tarde, incluso en turnos de la noche, etcétera. Entonces queríamos enfocarnos a la familia, a hacer un programa que informa con lo último que está pasando en nuestro país, con las cosas que nuestro país necesita, porque recordemos que TV Perú es el único canal en Perú, valga la redundancia, que llega a todo el país completo, a diferencia de los otros canales. Entonces el canal se ve en la obligación de trabajar con las distintas realidades de nuestro país, porque son distintas. En pro a todas las clases sociales, ¿no? Exacto. Entonces un poco es también incluir a toda la gente. La realidad es que, por ejemplo, la gente que está en los campos, la gente que vive fuera de la ciudad, poco le puede interesar la vida de los artistas. Más necesitan saber qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo se están moviendo algunos programas, dónde pueden atender su salud, divertirse obviamente. Atenderse bonito, ¿no? Creemos que el entretenimiento por parte de la risoterapia podemos encontrar muchas cosas. No, y además, por ejemplo, el chef Pisu les enseña a hacer platos, ¿no? Y a ahorrar dinero. A ahorrar dinero. A comer rico. Platos con un valor nutricional buenazo para toda la familia, ¿no? Te dice, este plato para cuatro personas, ¿no? Y te suelta la receta tal cual, hasta la pizquita y el chorrito y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Sí. Y, perdón, y el equipo está chévere. El equipo está súper bien. Creo que todos, cada uno en sus distintos roles, sabemos lo que tenemos que hacer y, sobre todo, tenemos un objetivo en común que es entretener e informar a la gente. Así que, si no has tenido la posibilidad, te espero de lunes a viernes. Te invitamos, te invitamos. Te invitamos de lunes a viernes. Las invito ya, las invito ya. Te invitamos de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana más conectados por TV Perú, mi querida Guchisienta. Suficienta. Y ahora que hablamos de esto, ¿qué locos son los cambios como hijo? En el programa pasado también hablamos un poquito sobre la evolución, ¿no? Sobre ir evolucionando de manera individual y también ir evolucionando con tu pareja. Y es que yo creo que todos los cambios, aunque a veces hay algunos cambios que son medios dolorosos, son buenos. Siempre. Traen cosas positivas. Yo creo que siempre, ¿no? Y como tú dices, ¿no? En algún momento algún cambio te puede costar, te puede doler, ¿no? Pero a las finales del camino siempre ese cambio va a ser para positivo. Yo justo he tenido hace como 15 días una pasada de vueltas, ¿no? Que me hizo pensar mucho toda una semana con respecto a los cambios y que en haber cambiado yo como persona, que le hemos hablado también en algún momento, vas dejando ciertas personas, ¿no? Yo aprendí a poner los límites, ¿no? Y creo que algunas personas, pues, no toman bien cuando alguien dice hasta acá nomás, pone límite. Porque obviamente las otras personas están acostumbradas a verte de una manera y que cambies es como... Algunos es como, ¿y esta? ¿no? Y lo toman a mal. ¿Qué cambio, Guchicienta? Me ha apestado, ¿la han visto a la Guchicienta? No, el hecho, por ejemplo, de ya no estar, digamos, en la misma sintonía con ciertas personas, ¿no? O decir ya basta a alguna situación, a personas, ¿no? Y es que es válido, creo yo, que me... O sea, hay gente que no vale la pena tenerla en tu vida. Es algo que yo he aprendido, ¿no? Y puede ser muy romántico, de repente, ay, 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 pero yo creo que cuando la gente no te suma, no te suma. Y si no te van a sumar, al menos que no resten. Claro. Ya, cuando restan es el problema, mi querida Egui. Claro, y hay cambios de, uf, de diferentes ámbitos, ¿no? Y se tiene que cambiar. Así como te cambias el calzoncillo, mi querido amigo, mi querida amiga, tu calzón, entonces también tienes que cambiar de ese cuandón. Un cambio que puede ser como muy sonso para algunas personas y para otras no, como por ejemplo, para mí, ¿no? El tema de que me tuve que cortar el pelo para entrar a la serie y yo que tenía el pelo... Y te costó. Tenía mi pelo ya largazo, que me costó tenerlo largo así tres años y que de repente me propongan cortármelo y fue un cambio como... Oh, me dolió, me costó, me costó adaptarme al corte, me costó adaptarme al color, ¿no? Y por eso es que ahorita yo ando con cola o con moño y me acabo de acordar que una chica comentó en un video del programa que yo estaba con moño y generalmente me pongo moño. Me dijo, este, Uchi, ¿por qué desde que estás con Christopher usas moño y ya no tu pelo suelto? Porque como tú tienes moño, que incluso nos han dicho que nos peinamos igualitos. Muchas veces que nos peinamos igualitos, sí. Pero te queda lindo el pelo... ¿Qué pasa? Pero me pongo moño porque no me gusta mi pelo largo. Perdón, mi pelo corto. Ah, ok, pero estás con el pelo largo y deberías de soltártelo al viento. No, porque me lo tengo... No, no, voy a estar así bombástic, bombástic. No te has bañado hace cuántos días, más o menos. Cállate, pues. No, para más o menos saber. No hay agua, pues. Ya han cortado el agua. Ya llegó, anoche ya llegó. No, entonces, ese cambio me costó y hasta el día de hoy me cuesta y no me adapto, por eso es que lo más fácil es... ¿Cuál es el cambio más jodido que has tenido? Que has dicho, uuuh, uuuh. Ay, que ya lo hemos hablado, el tema de los celos, ¿no? Eso me ha costado, pero como... Como mierda. Uy, chalolona, ¿qué tal chamba? Claro, porque, a ver... Ay, como si yo te hubiese dado motivos. No, 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 pero no parte de ti, ¿ah? No parte de ti, viene desde chiquitita. Yo no he contado que tenía celos de mi hermana porque si mi mamá la miraba un segundo más a mi hermana, yo me incendiaba o si mis amigas venían a saludar a mi mamá con mucho cariño, yo... No, ese cambio me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Eso a mí, ¿por qué no me lo contaron a tiempo? Esto, eso... Bueno, pero tú debiste ver las señales, las alertas. Eso yo creo que me enteré de esto en la fiesta de los 3, 4 años de mi hija. Entonces, ya estaba todo, ya... No, 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 pero hay cambios que sí me han costado un montón, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cuando quedé embarazada de majo y subí 16 kilos, fue un gran cambio que además, claro, en ese momento me regodí y dije, estoy embarazada y me voy a tragar lo que se me cruce por el camino. Pero claro... Literalmente. De ver, de ver mi cuerpo, cómo iba cambiando y se iba deformando, iba siendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Ah, pero yo te veía linda, de verdad. Era como... Y de ahí verme desnuda, con las tetas reventadas, la panza así, el poto así, la espalda así, la cara así, todo como, Dios mío santo, qué grande. Era Fiona, Fiona era. No, Fiona era una top model a mi costado, ¿no? Sí, pero yo te veía linda. A ti no te gustaba verte, sí, a mí me encantaba verte. No, sí, veo fotos y qué linda, y de ahí, pucha, bajar... Ah, ya, vamos a poner fotos, vamos a buscar una foto. Acá, acá, acá. Aquí, Blanc. Voy a poner a Fiona, obviamente. Y de ahí, el cambio de a bajar de peso. ¿Y qué influye ese cambio? ¿Qué incluye ese cambio? Ah, tu dietita, pues, y de comerme el camión a comerme, pues, un patín. No, pero a mí, yo me acuerdo, Gucci, que tú hacías tu esfuerzo y te veías sufriendo y decía, guau, cuánta fuerza de voluntad, porque la mujer de verdad llegó a un punto donde se comía camiones de comida. Literal. Literalmente. Que siempre me ha gustado comer. Y de pronto, ver, no sé, que su almuerzo eran 18 tuppers llenos de comida, con todo, ¿no? Con carne, pollo, pescado, porque todo junto le metía, carne, pollo, pescado, quinoa, arroz, papa, yuca, camote, todo junto. Yo disfruté mi embarazo. Pasar de verla comer eso, a verla comer su lechuga, con sus pollos ancochados, sin sal, sin nada. No, aburridísimo. Y su agua con limón. Sin azúcar, no era limón, era agua con limón. Pero no podía tomar nada cuando estaba almorzando. Tenía que esperar, o sea, terminar, media hora después, recién tomar algo. No podía. O sea, era parte de mi dieta. Pero bajaste rapidísimo. Sí, claro, con mi amigo capísimo, ya como casa, que me hizo bajar. Y después, de ahí también, con Pasi, bueno, con Pasi subí 9 kilos, un kilo por mes, normal. De ahí, cuando he intentado, cuando bajé mucho de peso y cuando hice dieta para subir de peso, también me costó muchísimo ese cambio. De ver mi cuerpo todo delgadito y que en 3 años pueda subir. En 3 años me demoré subir 3 kilos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ahora, por ejemplo, ya estoy en 54. No, pero estás muy bien. Estoy bien rellenita. Muy ricotona, déjame decirte. Estoy en el punto exacto, en este momento, en el que ya debo hacer algo por mi cuerpo. Porque estoy con, digamos, con la grasita perfecta para trabajarla. Ok. Y si no hago nada, el poto me va a llegar ahí. Voy a tener que arrastrar mi poto, señor. Haz, entonces, haz, haz, sí. Ponte a hacerlo, ponte a hacer algo, sí. Yo creo que es oportuno. Pero definitivamente hay cambios que cuestan. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en París. Ya, pero espera. Cuando estábamos en pandemia y no sabíamos qué hacer porque no teníamos trabajo y todo y pensamos irnos a chambear a otro país. Y por más que sí, ya vamos, vamos a guerrearla y limpiar water. Esa es la típica, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿no? Trabajar de lo que sea. Pero, Dios, o sea, cuando yo lo pensaba solita y no lo hablaba contigo, era muy fuerte. O sea, me entraba una ansiedad porque ese cambio iba a ser muy fuerte porque si lo llegábamos a hacer, nos íbamos a ir los cuatro solos, sin conocer nadie allá, sin no tener ningún amigo de cero. Ay, sí, complicado. Oh, súper fuerte. Solamente pensarlo era muy fuerte. Uf, ese cambio. Sí, yo nomás decir que ahorita que cambiar de trabajo, pero no, ya te fuiste al extremo ya. No, sí. Claro. Ese cambio iba a ser demasiado intenso. A mí también me asustaba bastante, ¿no? Pero son cambios que a veces uno tiene que tomar, como nosotros, bueno, no lo hicimos por X motivos, porque se dieron las cosas de manera distinta, pero sí hay gente que lo tiene que hacer, ¿no? Y mira, hay dos tipos de emigrantes, mi querida Guchisienta. Está el que emigra porque quiere emigrar, porque le gusta a otro país, porque quiere vivir en otro país. Y que emigra con tu plata, con tu chiburines y bien bacán. Y me parece genial. Y está el que tiene que hacerlo. Claro. Que no necesariamente quiere hacerlo, simplemente tiene que hacerlo. Claro, porque en tu país ya no tienes las posibilidades y no hay por dónde para mantener a tu familia. Ese cambio, qué doloroso, porque eso implica que te alejas de tu familia, no queriéndola dejar. Eso implica que va a ser muy duro que tú te puedas acostumbrar a otro ambiente. Eso implica que no sabes cuándo vas a regresar, cuándo vas a poder traer, llevar a tu familia donde estás. Ah, su madre. Ese cambio es muy fuerte. Es un cambio doloroso. Muy fuerte. Es un cambio doloroso, por ejemplo. Totalmente. Y tienes que ser, creo que, muy fuerte, muy valiente. Vuelvo a repetir, muy fuerte de corazón y de mente para aguantar. Sí, sí, sobre todo eso. Hay otros cambios que ya no, pues obviamente no son tan fuertes. Yo creo que uno de esos son los cambios más extremos, ¿no? Están otros cambios que son más relajados cuando cambias a tu mujer por la secretaria, por ejemplo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo vas a decir eso? Perdón, perdón. Lo que pasa es que me acordé de un mensaje que estaba leyendo de un amigo que me contó. Ah, sí, seguro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? A ver, cuéntame. Ah, pero hay, hay, que no me tome. Pero también hay cambios que... ¿A ti qué cambios que recuerdas te haya costado? Que me haya costado. Que te haya costado y qué beneficios te trajo y qué cosas negativas te trajo hacer ese cambio. ¿Es un examen para el ingreso a alguna universidad? No, pues, estamos contando, pues. Yo te he contado mis cambios. Creo que el cambio más grande... De sexo, que te cambiaste de sexo. Sí, ¿no? Y esto sí, se los quiero contar ahora aquí. Cuando te operaste. Este, creo que el cambio más grande fue cuando quebré, ¿no? O sea, y además, para mí fue muy fuerte porque yo era una persona que me valía o me dejaba llevar por lo que tenía, ¿no? Entonces, perderlo todo. Bueno, te voy a hacer un repaso, pero todo lo que se perdió, casas, cinco empresas, carros, etcétera. Te voy a hacer un repaso. Un repaso de lo que se perdió. Este, de tener la comodidad, no sé, de poder pedirme a las tres de la mañana un ceviche de algún hotel exclusivo abierto a esa hora de cinco estrellas, a no tener realmente que comer dos, tres, cuatro, cinco días. Sí, pues, ¿no? Fue bastante duro porque no fue también un proceso de un mes. Fueron muchísimos meses de pasar de tener todas las comodidades, pues, en mi casa. Pero ese cambio no lo decidiste tú. Fue circunstancial. No, no, yo ni cargando. Te agarró en frío, balazo de abuelada, ¿no? Y fue como un, estabas arriba y ¡bum! Sí, tal cual. Y creo que los cambios que te sorprenden, que no han sido por decisión propia y que te agarran así en frío, son los que más duelen. Como la muerte sorpresiva de alguien muy cercano a ti, de un familiar, ¿no? También, también, también. Sí, claro, por supuesto. Tal vez lo veías súper bien, súper sano, no tenía. Ah, eso es peor todavía, ¿no? Cuando no hay ningún anticipo y ¡pum! Por eso te digo, un cambio así repentino que te agarre frío es como ¡Dios mío! Pero fíjate, mi querida Gucci, que a pesar de haberlo perdido absolutamente todo, literalmente, no estoy exagerando, porque hasta la ropa perdí, pues, yo agradezco muchísimo todo ese proceso de mi vida porque ahora lo poquito, mucho o nada, lo valoro muchísimo. El dinero tomó otro valor en mi vida, otro sentido, además. Las cosas materiales me dejaron de importar, ya creo, en exceso. ¡Agua viva! ¡Agua viva! Y este... ¡Aleluya! ¡Ah, chucha! ¡Aleluya! ¡Lavado sea el Señor! Ahora yo te lo voy a lavar, vas a ver. Ahora te la voy a lavar. Ahora te la lavo, vas a ver. entonces sí pero fue súper doloroso pero le diste después de un proceso le diste la vuelta a la tortilla y fue o sea fue un cambio muy bonito que generó en ti otra observación de la vida volviste creo a tener los valores que tenías antes recordaste muchas cosas y valoraste cosas que de repente no le dabas mucha importancia y te diste cuenta o bueno como digo ahora miras la vida de otra manera y ya para ti pues es tener lo justo y necesario y no tener mayores grandezas porque finalmente cuando uno muere te vas con tu cuerpito físico y así te metan todos los anillos los oros y todo lo que tenías pues no te llevas ni michi no te llevas nada lo que te vas a llevar finalmente es lo que has vivido exactamente entonces ahora me dedico me dedico a vivir me dedico a disfrutar a no complicarme antes me complicaba por cojudeces entonces ahora ya no vivo mi pinky mundo de fantasía claro un cambio que tuviste cuando cuando decidiste hace muchos años pues hacer ejercicios y te pusiste un pum una roca un toro no hay problema no hay problema eras la roca o Vin Diesel cualquiera de los dos no importa dice este dime dime no hay problema pero te costó pero al final fue constante y brum y de ahí se desinfló porque bueno ya porque si porque dejé de hacer hace 6 años que no hago ejercicios 6 años que no hago pero ni planchitas nada pero has subido de peso hemos subido de peso tranquila todo será bien mira cuando nosotros estábamos flacos cuando yo estaba flaca él estaba tú también estabas flaco si no y poco a poco hemos ido subiendo creo que el amor ha hecho que subamos juntos no precisamente eso ha sido toda la comida que tragamos que nos mandan que deliveries y que toda la chacha lo va a ver así obviamente si claro que si pero pero ves hasta juntos hacemos el engordar subir de peso hermoso 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 ahora cuando quieras hagámoslo 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 todos juntos todos juntos que terrible no pero hay cambios que que sí y ahora yo agradezco por ejemplo esos cambios en los recuerdos este y sé perfectamente que es lo que tengo que hacer para que esos momentos no vuelvan y a eso estoy dedicado entonces y ahorita hay algo que quisieras cambiar no no yo creo que yo quiera cambiar yo veo como el cambiar como mejorar o sea yo lo que sí me di cuenta que voy a incentivar mi evolución siempre voy a estar voy a estar en constante cambio porque necesito ir evolucionando algo que lo hablé la semana pasada y que tiene mucho que ver con lo del cambio que tuve yo muchos años y hace poco ahorita creo que está el tipo de cambio 369 hablando de cambios también el tipo de cambio dólar 369 370 ¿verdad? 374 374 ah que bien ah la michigan ya este que lo hablamos la semana pasada y que también me ha estado ahí hablando mis amigas acá a veces me habla no estamos hablando de cosas de Marte ni de Júpiter de tu país que me empieza a dar me da me da estrés a veces sobrepensar el tema de los cambios ¿no? que yo decía que antes yo me pasaba de vueltas que yo era yo soy una una persona muy volúble muy cambiante ¿no? lo que tal vez hoy me gusta mañana ya me aburrió ¿no? y yo no aceptaba eso de mí y en un momento tú no aceptabas eso de mí porque estamos también acostumbrados por la sociedad a que tienes que hacer una sola cosa o que te tiene que gustar una sola cosa o es aquí o es ahí no puede ser término medio o no puede gustarte no sé pues todos los colores ¿no? te tiene que gustar uno o dos máximo ¿no? y yo me pasaba de vuelta porque decía algo malo está en mí no puede ser que me gusten tantas cosas y a la vez no me gusta nada en sí o hoy día quiero hacer lámparas y mañana quiero aprender fotografía ¿por qué no me avisaron a mí todas estas cosas? puta madre debería de haber yo estaba pensando Manuel debería de haber Manuel Las Huevas el libro de reclamaciones de parejas eso es lo que debería de haber pero escúchame debería de haber tiempo de devolución no te hago la vida no te hago la vida más divertida más espontánea ¿no? 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 ¿no es así? o sea mira querida Gucci sienta puta madre ¿cómo que de verdad? yo creo que ahora que me pongo te dejo solo no te preocupes me voy me retiro Gucci no se va no está cargando el plano siéntate hoy Gucci no se va adiós ahí tranquila ahí está bien este no pero fuera de fuera de broma yo creo que la la tecnología debería de evolucionar tanto que cuando tú conoces a una persona te entregue un chip hola toma con esto vengo no fíjate que a la primera ya metes ¿no? claro tú llegas a tu casa y lo metes a la computadora para que leas toda la información de la persona y aparte también veas algunas escenas de su cotidianidad ¿no? ok claro ah pero podría ser ¿cuántas parejas no se hubiesen casado si esa huevada existiese? ni siquiera hubiese sido pareja ni siquiera hubiese sido pareja lees nomás todo el ejemplo habla me voy corriendo mira papito si hablamos de mira yo hubiese hecho así de USB el tuyo lo hubiese quemado no jodas ¿en serio? a ver el video a ver el video a ver el video a la mierda no suspende no chao mamita a la mierda eso se iba por el water de todas maneras a la ventana a la coche teléfono Úrsula Bosa no bloquear a la mierda claro pero si no me hubieses conocido no hubiese nacido Majo y Paz así que agradece agradece porque si realmente si hubiese existido ese USB no existirían nuestras hijas pero si serías mi fan o sea yo sería tu crush ¿tú serías mi crush? mira este botón sería que serías una fan enamorada de todas maneras tu fans sería tu fans obvio obvio que conciertos de función urbana si lloraba por lo mal que cantabas te acuerdas cuando tenías tu grupo y yo tocaba el la puerta tocabas tú para sacar contratos el güiro el güiro si el güiro te los más el güiro no me vas a hablar miércoles no 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 está bien no está bien bueno qué tal qué tema tan interesante mi querida Gucci sienta los cambios ah ya lo quieres cortarlo porque no quieres que hable no ya ahorita te saco tu USB tu escáner y tu disco duro y todo el CPU y ahí vamos a ver a ver porque siempre le entra la máquina al final del programa bueno ya listo nos volvemos a encontrar la próxima semana ha sido un buen programa la vida está hecha de cambios simplemente hay que saber adaptarse a ellos no hay que resistirse no hay que resistirse hay que amarlos hay que verlos con amor hay que verlos con dedicación entregarse a ellos y disfrutar de la vida que como lo acabamos de decir hace un rato solamente estamos aquí bueno aunque yo creo que puede ser que si la cagas regreses hasta seguir solucionando las cosas en mi caso yo espero ya no regresar más por acá pero bueno todo cambio todo cambio todo cambio cuesta eso es un hecho no podemos decir pero no creas mira en el óvalo de Miraflores te cambian y no cobran comisión nos vemos el jueves en preguntas que arden y la próxima semana a las 9 de la noche tú ya sabes lunes y jueves por algo pasan las cosas no a la violencia muchisienta domestic violence paz y amor chau nos vamos lo importante no es por qué pasan las cosas sino para qué pasan las cosas uchibosa yanoti por algo pasan las cosas no a la violencia o no a la violencia ¡Gracias!